Hola mi gente hermosa, bienvenido un día más a mi canal, que el señor me los bendiga en este hermoso día espero de que estén muy bien, que el señor me los bendiga bueno mi gente vamos a estar haciendo unas enchiladas hondureñas lo que vamos a estar utilizando va a ser repollo, tomate, chile dulce, cebolla, cilantro comino, sal de ajo, consomé de res, consomé de pollo, salsa de tomate vamos a estar utilizando papa que ya la tengo picada, carne molida, tortillas y bueno esto es lo que vamos a estar utilizando para nuestras enchiladas hondureñas al estilo como yo las hago espero les guste y sigamos con esta rica receta hondureña el chile y la cebolla vamos a cogerla para hacer la carne ya esta, ahora vamos a echarle la carne yo lo que compre fue una carne como una libra, no mucho en la casa pues solo somos pocos y entonces pues no pero ustedes pueden comprar lo que a ustedes les guste lo que se van a comer y ya la ponemos a revolver todo con el chile y la cebolla hecha ya los condimentos voy a poner la sal de ajo voy a poner la sal de ajo a gusto que ustedes quieran poner la sal de ajo le voy a poner comino el consomé de res un poquito de consomé de res y un poquito también de consomé de pollo yo le revuelvo digamos el consomé de res y el consomé de pollo porque queda bien rico sabe más rica la carne así la carne molida la papa miren así ya se va viendo ya nuestra carne molida que rico se mira que rico se mira nuestra carnita molida que rico se mira ahora ya le voy a poner el agua porque como les digo ya se sofreó ya la carne molida con la papa entonces ahorita le voy a poner el agua voy a poner el agua y la dejo que la voy a tapar un poquito y le voy a dejar que se cocine un poquito la papa me escuchan todas así ronca pero es que ando un poquito enferma por eso me miran así con un poco de caída pero como les digo he estado un poquito de enferma y por eso así pueden escuchar así como media ronca entonces voy a esperar un poquito unos minutos y voy a empezar a hacer el repollo salsa de tomate esta es la que utilizo esta salsa me gusta esta salsa me gusta porque es como la como la sofrito no sé si ustedes la utilizaron en Honduras como la sofrito natura en Honduras y me gusta porque es así por eso pues la utilizo siempre en, digamos, la utilizo siempre en los guisados digamos como hacer una, digamos, una, digamos así hacer una, un bistec hacer cosas guisadas como un pollo ensalzado el cilantro un poquito de azúcar yo siempre yo siempre a las comidas así que son como así yo siempre le pongo un poquito de azúcar para que quede entre como se llama entre agridulce así se va viendo nuestra carnita que rica bien rica bueno, donde pueden ver ya está listo ya las enchiladas ya las hice las tortillas ya está la carne donde pueden ver que rica se mira la carne ya rayé el queso el aderezo ya lo hice la ensaladita las tortillas ya las dore bien ya están ahora lo que falta es ya preparar nuestras enchiladas a mi estilo como yo las hago espero les guste y pues sigamos bueno miren así fue como nos quedó nuestras enchiladas miren así quedó nuestra enchiladita ya ya las hice y le puse también encurtidito pero yo lo puse en un platito porque como estas son de mi hermano y a mi hermano les encanta que se las ponga así el encurtido aparte yo siempre el encurtido pues lo pongo arriba y miren porque ahí tengo un bote encurtido que lo hicimos miren que rico y ya así quedaron nuestras enchiladas hondureñas así al estilo como yo las hago miren que rica solo para degustarla ya bueno familia hasta aquí termino este video espero les haya gustado que el señor me los bendiga suscríbete a mi canal apóyame a compartir activa la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba videos tú estés pendiente en mis videitos y dale me gusta y los miro hasta el próximo video bye 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 bye